... Esto va a correr el circuito de 4x4 Las perosas las casas que las caídas Esto va a recorrer Arriba, arriba, que salga más ¿Esto qué es eso? ¿Esto qué es eso? Ahí se corta y... ¿Cómo se lo corta? ¿Cómo se lo corta? ¿No? Gracias por ver el video.